¿Qué le va a decir a los empresarios, Massa? Perdón, ahí le perdí un segundo el retorno, si me repite la pregunta. Le preguntaba, ¿qué le va a decir a los empresarios de Mar del Plata? Que los necesitamos el año que viene produciendo, trabajando, que le vamos a simplificar y a bajar impuestos, que vamos a una Argentina con déficit cero y con fuerte recuperación de las reservas porque aumentamos 40.000 millones de dólares el año que viene en las exportaciones, que necesitamos además que sigan transformando a Mar del Plata como lo están haciendo en una ciudad industrializada, asociada al turismo y a la gastronomía, pensando servicios petroleros, garantizando el crecimiento de la actividad pesquera porque el mundo, una de las proteínas que más creció en demanda es la proteína hictícola y tenemos una enorme oportunidad y que lo que queremos es trabajadores mejores pagos y que vamos a seguramente trabajar juntos en seguir bajando impuestos como fue por estas horas el impacto del impuesto a las ganancias. Recién salía del hotel, del lanzamiento del festival de cine y me encuentro un chico trabajador bancario y me decía me cambiaste la economía de la familia, dejé de pagar ganancias, 180.000 pesos menos. Un millón de trabajadores han dejado de pagar impuestos a las ganancias en estos días así que obviamente eso me pone muy contento porque junto con la devolución del IVA que la usan 16 millones y medio de argentinos, nos permite ir recuperando despacito ingresos. Es cierto lo que usted dice, Ministro, y es verdad y apunta a un sector determinado. Ahora sin duda el crecimiento de la pobreza en nuestro país ha sido muy importante. ¿Cómo revertir esos números? Bueno, hoy es Ministro de Economía pero en una eventual gestión como Presidente de la Nación. ¿Qué esperanza puede dar los argentinos en ese sentido? ¿Cómo recuperar el salario, poder acceder, poder salir de la pobreza? Bueno, Argentina viene de un ciclo muy complejo efectivamente con una caída del ingreso entre el 2015 y el 2019 de 20 puntos. Y yo ahí quiero hacer primero una advertencia porque arancelar la universidad significa que en las familias que hoy mandan sus hijos a la universidad se van a agregar 270.000 pesos más por mes de gasto, que es lo que cuesta el arancelamiento universitario. La eliminación de subsidios representa que la luz en Mar del Plata la van a pagar cuatro veces más. La eliminación de subsidios a medicamentos representa que los jubilados van a tener que gastar 21.000 pesos más por mes en medicamentos. Y todas estas cosas que aparecen como títulos de la campaña en el marco de un contexto donde Argentina tiene una crisis compleja es muy importante que los pongamos sobre la mesa porque si no nos quedamos en la idea de que no se pregunta nada porque se repite el latiguillo cambio y motosierra sin decirle a la gente que la motosierra cae en la cuenta de luz de la PyME que la motosierra cae en la cuenta de la familia cuando paga la universidad que la motosierra cae en el bolsillo del jubilado que tiene que pagar medicamentos y además que vuelve a las AFJP hoy vivimos un momento muy particular porque en la Argentina todavía quedan 20.000 jubilados de AFJP y hoy en el seminario que participamos con Fernanda le pedía a Fernanda que trabajara para incorporarnos al sistema público y usted dirá, pero cómo, si hay una propuesta de gobierno que dice volvamos a las AFJP ¿sabe cuánto cobran hoy los jubilados de AFJP que quedan en la Argentina? que son 20.000 entre 5 y 20.000 pesos por mes esa es la realidad de uno y otro sistema entonces tenemos que tener en cuenta que frente al desafío de generar más trabajo de sostener la educación pública porque es la mejor herramienta de lucha contra la pobreza estas ideas de destruir todo lo único que van a hacer es empobrecer más a la gente Ministro, mucha gente quizás ve y observa y está cansada de los piquetes más allá de la necesidad que pueden tener cada una de aquellas personas que integran los piquetes las organizaciones sociales y usted hace unos días se refirió a convertir los planes en trabajo no lo pudo hacer Macri, no lo pudo hacer... no me referí, no me referí, firmé el decreto bueno, firmé el decreto pero ¿cómo lo hacemos? firmé el decreto y desde el primero de enero los planes pasan a ser planes de empleo tienen que cumplir presentismo tienen que cumplir capacitación laboral tienen que cumplir con un sistema de articulación de trabajo tienen que además anotarse en las bolsas de empleo de cada ciudad y además establecí que cada empresa que tome a un beneficiario de un programa social durante dos años no paga cargas sociales por ese trabajador para incentivar a que los tomen y además el trabajador no pierde el plan y el empleador solo completa el salario de manera que si un empleado de comercio cobra 180 y un beneficiario de un plan cobra 80 el empleador solo tiene que pagar los 100 de diferencia el Estado sigue poniendo los 80 y entra al mercado de trabajo no dije que quería cambiarlos firmé el decreto bueno, desde lo político, ministro, recuerdo cuando hace algunos años con Germán justamente en ese mismo hotel hablamos con usted y usted hablaba de esta lancha venida del medio y ahora ha dicho que va a ser el presidente que va a terminar con el antagonismo con la grieta en la Argentina ¿cómo valorarlo? convocando a los distintos sectores a un gobierno de unidad nacional voy a convocar a los mejores, no me importa de que partidos sean y además tampoco les voy a exigir alineamiento partidario les voy a pedir que tengamos el mismo proyecto de país en la cabeza más universidades para la Argentina mejor trabajo y de más calidad y mejor pago paridad para las mujeres en términos de mercado laboral porque en la Argentina las mujeres hoy son víctimas de discriminación salarial cobran por el mismo trabajo 23% menos pero además la defensa de un país donde el presidente se haga cargo de la lucha contra la inseguridad empecé ya a definir en las 140 ciudades que tienen más de 50.000 habitantes cuál es el modelo de inversión para la prevención y la lucha contra la inseguridad la voy a plantear yo ahora, son dos países hay uno que plantea libre uso de armas yo planteo hacerme cargo de la lucha contra la inseguridad no que cada uno se arregle como puede y el libre uso de armas es condenar a las mamás a ver a sus hijos yendo al colegio con un arma en la mochila que es como terminamos viendo horrorizados que termina la película en muchos estados de Estados Unidos donde esto ya está instaurado ¿qué rol imagina que tendrá Cristina Kirchner en un eventual gobierno? porque hace poco, bueno, en declaraciones a un medio local Ninguno, no va a ser parte de la función no sé si concuerda con lo que dijo Bianco va a seguir militando seguramente en política perdón, le termino lo que dijo Bianco él señaló que va a ser la conductora estratégica de nuestra fuerza ¿coincide con esto? Mire, yo no, lo primero que le diría es no hablo por los demás digamos, ¿qué va a hacer Cristina? se lo tiene que decir Cristina pero al margen de eso entiendo que no siempre se hace política desde un cargo público ahora, yo lo que tengo es la responsabilidad de gobernar desde el 10 de diciembre y el que conduce el gobierno soy yo Ministro, ¿lo sorprendió el resultado aquí en la ciudad de Mar del Plata? bueno, sabemos que para intendente bueno, Roberta hizo una buena elección pero no le alcanzó Montenegro hizo una mejor elección es intendente reelecto pero el peronismo después de 15 años ganó en la categoría de presidente en este caso con usted a la cabeza ¿lo sorprendió? ¿qué lectura hace? primero mi agradecimiento a los marplatenses por haber confiado y por ser digamos la mayoría de los marplatenses haber confiado en mí eso lo primero muchas, muchas gracias obviamente tengo además por esta ciudad un afecto especial lo conté 100 veces pero entiendo que el público se renueva pasé muchos, muchos días de mi vida en Independencia y Balcarce y caminé en la esquina de Canal 10 la Balcarce hasta La Perla a lo largo de mi vida muchos, muchos años pero sobre todas las cosas a mí me enorgullece que Mar del Plata tenga desafíos industriales turísticos de ciudad de centro de entretenimiento que tenga además la posibilidad de generar más empleo formal que la pesca sea un jugador central en la economía que viene que además tengamos la oportunidad de que Mar del Plata desarrolle la industria de servicios petroleros generando más empleo y más valor para Mar del Plata y en todo caso será mi tarea ayudar al intendente Montenegro a que esta también sea una ciudad segura como Luis Sentigre ¿qué relación tiene hoy con Montenegro? no, hablé la semana pasada para me llamó para felicitarme le agradecí y le dije que si me tocaba gobernar desde el 10 de diciembre contara conmigo porque Mar del Plata es una de las capitales de la Argentina ¿cómo se imagina el resto de la campaña y cómo se ve en el próximo debate ya cara a cara con el mano a mano con mi ley? Falta todavía 10 días y tenemos mucho trabajo previo pero va a ser muy bueno para que podamos contrastar si sigue defendiendo la libre venta de órganos o si se arrepiente si sigue defendiendo la dolarización o si Macri le impuso otro plan económico si sigue defendiendo la libre venta de armas o se arrepiente si le va a cortar los subsidios a todos como dice y la luz va a pasar a valer cuatro veces lo que vale hoy me parece que va a ser muy esclarecedor en ese sentido el debate Ministro ¿qué ventaja y desventaja tiene estar en la función pública ocupar el rol que actualmente usted encara y siendo a la vez candidato a presidente de la nación? Mire yo no lo tomé de esa manera porque cuando en agosto se produce la crisis y yo renuncio a mi banca y renuncio a la comodidad de estar presidiendo la cámara y en la asamblea legislativa no pensé en ventajas y desventajas pensé en qué país íbamos a vivir pensé en los argentinos por eso por eso cuando aparece la especulación alrededor de la nafta no tengo ni me tiembla el pulso para pelearme con las petroleras ni cuando aparece la especulación contra el dólar blue no tengo ni me tiembla el pulso para ir a la justicia a denunciar y que hoy haya 11 detenidos o cuando aparecen las operaciones de atemorización de la gente en el tema por ejemplo abastecimiento voy y peleo con supermercados yo creo que uno no tiene que andar midiendo ventajas o desventajas uno lo que tiene que hacer es pensar en el país yo soy hijo de inmigrantes a Mar del Plata venía con mis nonos y con mis viejos y para ellos esta era una ciudad que reflejaba el éxito haber llegado a tener un departamentito en Mar del Plata y son digamos tanto mis abuelos como mis viejos familias de laburantes inmigrantes que escaparon de la guerra le dieron todo a a este país pero este país les dio todo de alguna manera yo también en ese sentido tengo que ser agradecido Ministro uno de los grandes problemas que tenemos tiene que ver con la inflación usted cuando asumió tenía otra expectativa a esta altura del año una expectativa de un solo dígito y quizás de 4 o 3% mensual ¿cómo puede hacer de cara al futuro teniendo en cuenta lo que ya sucedió lo que ya ocurrió y la experiencia que tiene actualmente digo pensando en un eventual gobierno de usted si cuando proyectamos el año no teníamos la pérdida del 21% del total de las exportaciones argentinas Argentina perdió 21 mil millones de dólares por la sequía en el medio tenía 12 mil 500 millones de dólares de vencimiento de la deuda que dejó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional no tiene crédito por problemas yo entiendo de la deuda del gobierno anterior pero también por errores de nuestro gobierno en la renegociación con los bonistas que nos dejaron sin mercado y de alguna manera se enfrentó una tormenta muy fuerte había que elegir si parábamos importaciones y se paraba la industria argentina porque Argentina importa 90 mil millones de dólares al año y exporta 100 mil y este año vamos a exportar solo 79 mil por la sequía fíjese que de sequía y del FMI la oposición nunca quiere hablar porque es contarle a los argentinos la verdad que es que faltaron 33 mil millones de dólares por un hecho inesperado que además golpeó mucho las economías del interior y también por un error estratégico del gobierno anterior que no lo quiere explicar ministro la última porque ya tenemos que despedirnos muy cortita y un poco de color habló con Juan Román Riquelme usted que es amigo como lo ve me imagino va a hinchar por boca ¿no? si voy a hinchar por boca porque es Argentina no es boca es Argentina es un equipo argentino jugando la final si fuera River también hincharía por River y obvio si fuera Tigre mucho más pero es difícil que Tigre llegue a la estés amigo le mandé le mandé mensaje me contestó el mensaje pero pero bueno es una relación que es más personal que pública y siempre la mantenemos en esa intimidad por eso hace tantos años somos amigos bueno gracias ministro por atendernos y ha sido muy amable muchas gracias no por favor gracias a ustedes